Los equipos de MLB siguen con lo que es su conformación para el inicio de las grandes ligas y los Cubs de Chicago no son la excepción, quienes anunciaron una última ráfaga de movimientos donde oficialmente se dio a conocer que el dominicano Christopher Morel fue enviado a AAA y que habían renunciado al lanzador de relevo Rowan Wake. Y es que para muchos, los Cubs hicieron este movimiento para tener más control sobre el tiempo de Morel en el conjunto. Pero hay que destacar que tuvo algunos problemas durante la campaña de primavera con 24 ponches en un total de 52 turnos al bate, aunque eso no quitó que batiera 269 y de un OPS de 910 tras estar a la par en el liderato del equipo en honrones junto a Jan Gómez y Edwin Ríos. Pero su falta de disciplina en el plato es algo en lo que el equipo querrá que trabaje, razón por la que fue enviado a Ligas Menores. Otro que va rumbo a Ligas Menores es el infielder Vidal Brujano, quien dejó buenos números en su estadía en Ligas Menores, pero en el equipo grande no ha podido dejarse sentir ni en el 2021 ni tampoco en el 2022, ya que por el 21 batió para 0.77 en 10 juegos y en el 2022, en 52 partidos, no puso un averaje superior a 163, pues en esta primavera apareció en 17 juegos, donde dejó promedio de 118 con un doble y una carrera impulsada, además de solo 4 anotadas en 34 turnos al bate. Razón por la que Tampa está enviando nueva vez a Brujano a Ligas Menores, donde esperan que pueda revivir ese bate que saben que tiene, ya que es un jugador muy bueno a la defensa y bastante rápido, pero ofensivamente no ha podido cuajar. Miguel Anduja por su parte, tampoco pudo hacer el equipo de los Piratas del Písbol, quien luego de ser puesto en asignación por el conjunto al inicio del año y dejar números ofensivos no muy convincente en el Spring Training, dejaba claro que no estaría en los planes del conjunto luego de varios años en los que se lo pasó subiendo y bajando del equipo grande de los Jax. En cambio, la mole, Framil Reyes, se las ingenió para quemar la liga literalmente en los Spring Training, luego de haber firmado un contrato de liga menor con los Royals de Kansas City y dejar promedio que 364, con OVP de 429 y un OPS superior a 1000, con 4 dobles, 3 honrones y 12 carreras impulsadas en 14 partidos de primavera, una de las razones por las que estará iniciando, a diferencia de sus demás compatriotas en el día inaugural en el equipo. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantil Sport. ¡Hasta la próxima!